En menos de un mes, otro taxista es víctima de la inseguridad en Huancayo. Esta vez le tocó lamentablemente al taxista Jorge Luis Ramos Espíritu, de 30 años de edad, que la noche de ayer sufrió un asalto en el interior de su auto y terminó con más de cuatro cortes en todo su cuerpo. Fue aproximadamente a las 7 y 20 de la noche cuando una persona al parecer de 33 años de edad pidió el servicio de taxi hasta las inmediaciones de ASA. Ahí en el transcurso de las 6 y 7 de la noche le tomaron una carrera a mi hermano de, según él me cuenta, de tres esquinas a ASA. Y en el transcurso de esa ruta de tres esquinas a casa, en el lugar denominado Paikanchalan, el pasajero que estaba atrás le puso el cuchillo en el cuello y le dijo, ya perdiste. Entonces mi hermano, por querer salvarse a la vida, le dijo, sabes que no me hagas nada, llévate el carro, le dijo. Por lo que, según cuenta el hermano del agraviado, el pasajero le amedrantó al taxista para robarle su vehículo, de placa ESK 308, afiliada a la empresa de radiotaxi. Al ver que pasaba vecinos del lugar, el delincuente amenazó con un arma blanca al taxista para que no gritara y pidiera auxilio. A consecuencia de ello, el taxista fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde determinaron que sufrió cuatro cortes en todo su cuerpo, afectando a nivel toráxico y el brazo dañando el nervio radial. Tiene dos, tres lesiones en tórax y una lesión a nivel de miro superior derecho. Son cuatro piñonadas. Ah, sí, cuatro cortes que tiene, cuatro heridas cortantes que tiene en esas zonas. Por lo que, según el médico, todos los cortes no serían de una consideración grave, ya que se logró estabilizar al paciente. Felizmente el paciente se encuentra estable, ha tenido múltiples lesiones cortantes a nivel tanto de tórax, lesión axilar izquierda y una lesión a nivel de brazo derecho, pero bueno, por lo menos lesiones que pongan en riesgo su vida, hasta el momento no ha presentado. Se ha tomado una radiografía de tórax al ingreso, lo cual es normal. Se ha tomado una radiografía de control ahora a las 12 horas del incidente, también felizmente está normal. Está pendiente de tomarle un nuevo control radiográfico a las 24 horas para estar ya mucho más tranquilos en ese aspecto. Pero, ¿hasta cuándo los taxistas seguirán sufriendo de la inseguridad? Esperemos que las autoridades competentes den alguna seguridad a todos los taxistas.